Os queremos mostrar el nuevo circuito de Escalectri, novedad de este año, el circuito C2 Gran Chicán. Como podéis ver, este circuito es portada del catálogo 2016-17 de Escalectri. Pues bien, al ser novedad, nos vamos a encontrar una gran novedad en este circuito, que es que trae una recta Chicán incluida. Este sería el diseño del circuito, como veis es un circuito de características C2, pero aquí estáis viendo claramente donde tiene una gran recta Chicán incluida, un puente, por lo que será un circuito barato al ser C2, no C3, y bastante divertido teniendo una Chicán en la recta y teniendo un puente. Bien, vamos a abrir el circuito para que nos encontramos, nos encontraremos lo siguiente, nos encontraremos pistas grises de las nuevas y la Chicán, el inicio de Chicán o final de Chicán. Aquí tenemos de qué se compone el circuito, todas las pistas que traería nuestro circuito, curvas, nuestros dos mandos transformador y las vallas para todas las curvas que incluye. Y como novedad, que ahora veremos a continuación los dos nuevos coches de Escalectri. Sería el Audi A5, lo vemos aquí a la luz, y el Mercedes AMG C Coupe. Bien, ahora a continuación veréis estos dos coches en la pista funcionando. Recordad que cuando compréis un circuito siempre se van a traer, aquí lo estamos viendo, las pequeñas antenitas, vienen desmontadas, que es lo normal que lo saquemos con tanta prisa que al final acabamos perdiendo las antenas. Pues bien, ahora a continuación vais a ver estos dos vehículos puestos a prueba. Este circuito ya sabéis como siempre, podéis comprarlo en nuestra web andalus78slot.com, al mejor precio siempre y con el mejor servicio de postventa. En esta ocasión os estamos mostrando los dos coches que ha sacado Escalectri nuevos para su nuevo circuito C2 Escalectri Grand Chicane, que tendréis la ocasión de ver en uno de nuestros vídeos. Se trata del Mercedes AMG C Coupe y el Audi A5. El Mercedes AMG lo estáis viendo en un blanco mate combinado con negro, la verdad que tiene un diseño, una decoración muy bonita, y el A5 no pasa desapercibido en ese color anaranjado. La pena y lástima, como veréis a continuación, es que no dispongan de luces delanteras, traseras, y el interior sea todo negro. En esta ocasión tenemos con nosotros uno de los dos coches que vienen en el nuevo circuito de Escalectri, el C2 Grand Chicane. Veis el coche que sería un Mercedes AMG C Coupe. Como viene siendo habitual en Escalectri, en los vehículos de circuitos, ya vemos el oscurecido de cristales, y vemos que no monta luces ni delanteras ni traseras. A nuestro entender, una pena, ya que estos circuitos se venderían mucho mejor si estos coches estaban bonitos, simplemente se desmontasen en sus luces, y se flexan en condiciones, como cualquier coche nuevo. Vemos el detalle de las luces traseras totalmente opacas. Un coche con una decoración bonita, para ser de un circuito, pero con la pena de que no tenga luces, y interior. Pulsamos el brillo un poquito. Coche con buen motor, con buen motor. Había fondo, como su hermano nuevo que acabamos de ver en otros vídeos, pero con la falta del interior y luces. Ahora os presentamos el otro coche que acompaña al Mercedes AMG, en este caso sería el Audi A5 DTM. Un color naranja bonito, pero como a su hermano de caja, viene con un acabado un poco pobre, además de traer los cristales oscurecidos, y no traer luces ni delanteras ni traseras. La tenemos andando, veis, el motor seguramente será un RK42, como traen sus hermanos que se venden en caja, pero diferencia principal, sin luces delanteras, sin luces traseras. Además del acabado interior, totalmente arristalado de negro. Qué pena, para un coche tan bonito y espectacular, como es este A5, en este color naranja. La naranja. La naranja.